¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que hay más mujeres que hombres blancos ¿Dónde están las mujeres de aquí? ¡Gelicidad me engañaste! Vamos a dedicar un tema para que no nos pueda decir Te hablo mami, que buena chuta Como cerveza, pum 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 Como yo te quisiera tocar Y yo parecí que sigo pum 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 Te hablo mami, que buena chuta Como cerveza, pum 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 Como yo te quisiera tocar Vamos a ver si se lo saben Cerveza, Roma y Wiki Es por la pregunta que sale la Britney Sí, tú estás buena, te quiero comer Mami, soy de aquí Cerveza, Roma y Loc Chief!! ¡Mamá! ¡Mamá! Te quiero comer Te quiero comer Te quiero marondu Lo siento Te voy Te voy Me giant Me giant L possession Me giant Me giant y dime adiós y dime que es lo que tu quieres ayuda y los tigueres dicen es la primera vocal que tal yo se posa la para que el culo no se da el que viene la hembra me lleva donde explicar oye me caniba no diga que soy yo mi casillo muero si que pide verdad el que te pego una partida tu pareces un paseo porque a nadie se lo quiere el marido con los rodeos mas altos pero el talento tengo fama le duele a quien le duele no tengo residencia pero tengo ni mi capueta aca me guarda la pierna pa lo mas te doy abuela tu vives en una pelicula para el mejor novela hay mas que te pido a la chica de la galleta mas que tu mangas de la animación mas que tengo gente con el cúdiga que jodero mas bacano ajá ajá mano arriba tolga pollo el rato americano venga saliendo los primeros dos cuando yo diga chin 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 ustedes dicen chi 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 chichin chiche chichichi Si ustedes lo saben contar, entonces no cuenten conmigo En este disco, todo el mundo es a la trompa Capel dos, un bote y un trago de ñapa Moyo, estoy inventando discos Demó porque trajeron trompo y derrumban con la bomba Moyo, sonotitón Crío, un barrio, un barrio, un barrio, un barrio Un barrio, un barrio, un barrio, un barrio, un barrio Siempre activo El blote en este disco y no se llama ni támpico Torranos se acaban como el señor de la iguana Con Plutón y Saturno y Quille, vieja, le pasa Y cuando te deje de sonar Y no es el chín, chín, chín Chín, chín, chín